Pablo Arraya, bienvenido a tu país. Muchas gracias, muy amable. La verdad que no tengo contacto contigo más allá de las redes, pero personalmente hace un buen rato que no conversábamos y creo que por el momento del tenis siempre es lindo tener la voz autorizada de un referente del tenis peruano. Muchas gracias por voz autorizada, porque sé que hay muchas voces y yo te he estado siguiendo también por las redes porque no solamente estaba atento con la parte deportiva, sino también de cómo está en el Perú en este momento cultural y políticamente. Entonces, la verdad que muy contento de estar acá y especialmente contigo, porque sé que sabes mucho de esto. Gracias. Pablo, ¿cómo viste a Perú primero? Primero lo primero, ¿cómo lo viste ante Chile? ¿Cómo ves el momento de Juan Pablo Varillas, este vacío generacional que nos ha tocado y que nos está costando tanto recuperar? Yo vi el equipo muy bien, están todos realmente compaginados, se ve un grupo muy bueno y me he dado cuenta que hoy por hoy en el tenis profesional, una de las grandes razones por las que Varillas está jugando tan increíble, porque realmente yo me quedé alucinado de lo bien que está jugando Varillas, de cómo asimiló la presión y cómo ha evolucionado, es porque tiene un grupo atrás, necesitas un grupo de grandes profesionales como para poder seguir este tipo de carrera y este tipo de... Porque de verdad, a mí me impresionó, se lo vio como uno de los mejores del mundo, le ganó a un 60, 70 del mundo y a otro de los mejores sacadores. O sea que lo vi muy bien a Varillas, vi muy bien al equipo, tuvo mala suerte tal vez Álvarez. Yo vi algo técnico que eventualmente ojalá que lo podamos conversar, porque si viste tuvo problemas de cómo moverse, pero no solamente tiene la tupia atrás con el que yo he tenido ciertos roces, sin haber estado confrontándolo, pero está también Lucho Horna y entre ellos dos han hecho un muy buen equipo, se ve que todos los muchachos están tirando para el mismo lado, que es algo que normalmente no estamos acostumbrados a tener en nuestras federaciones. Apostar en lo que crees es hacer la jugada de tu vida. Cuéntanos en qué momento te la jugaste y ganó una oportunidad más para jugar y ganar. Ingresa a bonanza.club y juega en tu club de apuestas online que vino a jugársela. Bonanza.club, ¡juégatela! Juan Pablo, Varías tiene techo para llegar más arriba, ya es 100 del mundo, que era un objetivo, ser top 100. Hacía tiempo que el tenis peruano de Lucho Horna no tenía un top 100 del mundo, pero ¿cuál es el techo, crees tú, para Varías? Bueno, ahora lo que necesita Varías, en mi opinión, porque ha mejorado mucho casi todo, es antes jugar de la cancha de fondo para atrás, ahora está de la cancha de fondo en ese próximo rectángulo que es atacando un poco más, mejorar el juego de aire. El juego de aire, es mi opinión. ¿La volea? La volea, de repente, el mismo smash, o sea, acortarle la cancha, cerrarle la cancha al otro jugador, saber cómo dar el primer paso, son cositas que uno va aprendiendo poco a poco, porque en el Perú nosotros tenemos la costumbre de jugar al fondo de la cancha un poco defensivo, entonces, él es un jugador aguerrido. Eso tiene que ver con la superficie, con la tierra batida. También un poco la mentalidad. Y te voy a contar algo que me pasaba a mí de chico, solamente para que, ojalá que no se repita, normalmente el público o los entrenadores alrededor, o la gente que está alrededor del deportista, están muy metidos en el problema, el problema es este, el problema es otro, en vez de darte la solución. Y eso hace que a veces sientas un poquito como de, te sientas un poco a la defensiva. Y creo que es por eso, en cierta forma, porque uno cuando hace deporte, como tú bien lo sabes, entra un alter ego, una parte de atrás, que hace que dudes un poquito más. Entonces, hay que darle la solución. Y la solución es muy fácil, empezar a jugar un poquito más en el aire. 15 minutos de repente, cuando venga el verano, meterse a hacer paleta, jugar badminton, cosas así, es de la manera divertida que lo hacíamos nosotros. Ahora no. Ahora tienes que tener una persona, un gran profesional que sepa cómo moverse, cuáles son los detalles a mejorar para agarrar un mejor nivel. Pero después de varillas, estos chicos, del chico bueno, por ejemplo, los que vienen atrás, ¿tú ves un futuro para...? Muchísimo futuro. Yo Buse lo conocí, creo que tenía 10 o 11 años, que la gran duda era si iba a ser alto, que me acuerdo que yo no me metía mucho con él con el tenis, al contrario, cuando venía a nuestra academia, lo poníamos a jugar con otros chicos, su papá lo veía, pero sí me metí desde esa época en el stretching, empezar a estirarlo, estirarlo. Y porque ya había entendido que si los estiramos y los fortalecemos, el hueso va a crecer, porque va a estar más elástico y ahora tiene tremendo tamaño. Todavía es un poco niño mentalmente, pero me parece buenísimo. Bueno no lo he visto jugar tanto, pero la gente está fascinada con él, ha tenido extraordinarios resultados como juvenil y como profesional, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y en la época que yo vine acá como capitán y que no parecía que había muchos chicos, había un montón, lo que pasa es que había que enseñarles ciertas cosas a cada uno. Y así sacamos a Barilla por primera vez y así jugó Álvarez por primera vez, porque había que reconocerlo, el talento. ¿Qué pasa? Tú has hablado algo que es muy claro y que se da en otros deportes, que uno lo observa permanentemente. ¿Qué pasa en ese momento entre el final de la adolescencia y la adultez? Es que ahí se produce un quiebre, porque al deportista peruano le cuesta consolidarse como deportista de alta competencia. Ok. La preparación física y mental ahora empieza de los 13, 14 años. Ya no empieza cuando empiezas tu profesionalismo. O sea, ya tienes que crear un superhombre desde esa edad. La alimentación, todo eso. Para que en esa brecha en el que vas a perder un poco la fe, porque si eres un buen juvenil vas a ganar mucho, vas a ganar mucho. Pero en esa brecha que vienen otros patas... Vas a perder. Cuando a veces de repente te aparece un alcaraz que le apareció a Barillas, que tenía un niño de 16, 17 años y que perdió Barillas 7, 6 en el tercero, puedes perder mucho la fe. Oye, me está ganando este niñito. Y no sabes de qué, tienes que seguir el proceso. Y tú como deportista debes saber que el trabajo, la disciplina, la honestidad, porque no te puede estar robando pelotas o estupideces, de eso quiero hablar también, que vi algo en el estadio que me llamó la atención de gente que no practicaba la ética deportiva. Me gustaría conversar un segundo. Pero especialmente la fe. La fe mueve montañas. Yo creo que está en varias religiones esa... Por supuesto. Y seguir el día al día, seguir el proceso, es algo de que creo que nuestra federación lo está haciendo bien. Yo no trabajo con ellos, no tengo nada que me beneficie más que decirles de que están haciendo un buen trabajo, se ve que están haciendo un trabajo a largo tiempo y así van a salir muchísimos más jugadores. ¿Qué pasó en esto que decías que no había suficiente honestidad o que se estaba vulnerando el juego limpio, el fair play y las buenas formas? Bueno, es una... Perdón, es una opinión, o sea, con todo respeto. Sí, por supuesto, pero es una opinión autorizada la tuya. Me ha tocado que me han tirado monedas. Hablamos del partido de Jaime Issa en Argentina, que le gritaron de todo. Y yo entiendo que la Copa Davis, el ambiente es así. Pero hoy por hoy, el ventajismo y la trampa y tener a un pata silbando cada vez que el otro va a jugar... Ok, tú dices intentar perjudicar al rival para sacarlo, distraerlo y que le vaya mal. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Podría decir que respeto la opinión, porque en el fútbol yo lo he visto, así que en los partidos de fútbol que he visto de Perú, lamentablemente, cuando se hacen que le metieron un cabe y cosas así, es festejado. Pero es festejado. Ah, oye, mira que vivo, ahora sacamos un penal. Yo creo que eso a largo tiempo... No paga. Tú sabes que la honestidad y la lealtad y cosas que cuestan tienen un camino mucho más largo. La trampa tiene pasitos muy cortos. Bueno, entonces de lo que me estás hablando es de la conducta del público. No de todo el público, yo vi a uno. Pero que hay un sector que de pronto no tiene la cultura del tenis, de la caballerosidad. No del tenis, del deporte en general. Y por la razón con la que decidí que lo iba a hablar así abiertamente, porque de repente te tiras a gente en contra ¡Ay, que este no es patrota, que no está gritando! No, a largo tiempo, en vez de ese pata del fútbol que se tiró ayer y que se hizo el que era... De repente salta y hace un pique un poco más fuerte y sigue luchándola y pierde el gol, pero dice ¡Ay, me falta ponerme más fuerte que sacar esas pequeñas ventajitas! En el tenis yo creo que tenemos que seguir nuestro camino de ser unos superhombres. No solamente de ser más fuertes y comer mejor, sino también de ser más honestos. Y ética, la ética te va a llevar muy lejos y al principio de chico es casi extraño. Acaba de anunciar su retiro Roger Federer. Sí. Acaba de deleitarnos con Grand Slams también Rafa Nadal. Sí. A una edad que uno ya supondría que habría dejado el tenis. Siempre está pendiente... Con 15 operaciones adentro. Así es. La opción de Novak Djokovic como tercero en discordia. Pero para ti, ¿cuál es el mejor? Bueno, son completamente diferentes. El que más lindo juega y el que corre mejor de norte a sur es Federer. Tal vez sí que te diría que Rolex hizo una muy mala inversión de ser el auspiciador de Federer. Porque yo cada vez que lo veía Federer, se paraba el tiempo. Era rarísimo. Me podía quedar... Yo normalmente no puedo ver más de 15 minutos. Me pasaba horas viéndolo al tipo porque es uno de los que flota. No aprieta la raqueta. Hace ballet. Y seguramente sintió los nervios como todos nosotros, pero era muy buen actor, será lo que sé. Entonces, como te digo, es algo que para mí fue muy especial. Y además el hecho que él jugaba mucho, como digo, con revés a una mano. Nadal, la perseverancia que tiene este tipo. La garra. De que vuelve siempre. Porque no ha ganado más Grand Slams porque se ha lesionado. Tres años ha estado lesionado que no ha podido jugar o Roland Garros. O sea, que es una cabeza y lo que le está enseñando a toda la gente. O sea, porque su humildad realmente viene de un buen lugar. Viene de un lugar de trabajo, de lucha. Tiene mucho que ver, Tony. De ética. Todos. Yo creo que los españoles en general, si ves como deportistas... Desde Barcelona, 92, ¿no? Yo creo que ha ayudado mucho en España esa educación deportiva. Porque lo que queremos es tener a través de un país ético y sano que nuestro deporte nos represente como país, ¿no es cierto? Y volviendo al tema, Djokovic. Djokovic es una persona que se ha dedicado a mejorar día por día. Parece que tenía problemas de asma, problemas de respiración, problemas... Tú sabes que respirar mal te lleva a digerir mal y él ha cambiado poco a poco todo eso. Y es un jugador, es un cyborg, como un robot. El tipo sabe lo que come todos los días, cómo se tiene que preparar. Y es el que iba a ganar más Grand Slams. Bueno, tenemos que verlo todavía. Pero este año no lo dejaron jugar dos Grand Slams. Y el que ganó no sacó ni un punto de ATP. O sea que está por verse, esto va a seguir. Salió Alcaraz ahora. Que Alcaraz es un tiburón. Como se mueve y ¡pah! Fantástico. Que así... Alcaraz está como para, digamos, alcanzar niveles más altos que estos tres mencionados. Nadal, Federer y Djokovic. Yo te diría que es imposible. Pero lo mismo decía en esta misma entrevista hace 20 años con Sampras. ¿Quién va a alcanzar a Wimbledon, ganarlo seis veces? O a Borg, pasarlo cinco veces. No se puede pelear el progreso. No se puede pelear el futuro. La gente está muchísimo mejor preparada. Y si a veces me dicen, Pablo, tú podrías haber sido mejor si no hubieras salido acá. Si hubiera tenido la información. Imagínate, yo sabía más o menos de comida, sabía un poco de yoga. Y ahí saqué ventajas sobre cierta gente. Pero hoy por hoy, Barías es un superhombre. No se cansó, estaba volando. Todos, este tipo, Jarry, dos metros. ¿Ha visto cómo se movía este gigante? Fantástico. Tavilo, por lo que vimos este fin de semana. Imagínate, es el uno, el dos y el tres del mundo. El nivel de profesionalismo. Y a eso tenemos que llegar los deportistas del Perú. Éticamente, con trabajo, ser más fuertes. Si ves a un jugador de fútbol que está chiquito. Me estás diciendo, en resumidas cuentas, adquirir una cultura de superación permanente. En todo aspecto. En todo aspecto. O sea, por favor. Y además viene de la... Yo siempre me meto en las leyes incas que no la sé en quechua, pero no robes. Amazúa, amaqueya, ama yuya. No seas flojo. No mientas. Y no mientas. No puede ser una salida mentir. No puede ser, tiene que ser, afrontarlo porque la vida dura un montón. Aquí estamos en la lucha todavía. Entonces, no estoy tratando de hacerme el mesías ni nada. Es algo que es ya muy obvio para mí después de haber viajado tanto. Hay que tratar en conjunto de trabajar juntos, que es difícil. Pero si no mientes, va a ser más fácil. Si trabajas duro, va a ser más fácil. Entonces, eso es lo que me gusta. Si no robas, va a ser más fácil. Vas, madre, robar. Estás hablando casi... Y ya como sin querer, queriendo, te estás metiendo en el terreno político. Bueno, político es cómo te comunicas con poli, ¿no? Con la gente, ¿no es cierto? O sea, cómo me comunico con la gente. Hay muchos países que el robar no existe. Por decirte una cosa, en Noruega tú vas a la cárcel si te pasas dos luces rojas. Pero no vas a la cárcel 15 años. Vas a la cárcel 7 días para armar sillas, si eres bueno para armar sillas. O te ponen a coser, si sabes coser. O sea, trabajas para el Estado por haber hecho algo en contra del Estado. Es este... Van a decir, es comunista, no es comunista. No, constructivo. Es constructivo. Sí. Y todo empieza por eso, por la verdad. Si tuvieras que elegir, es difícil. Federer, Nadal o Jokovic, uno. Paz su madre, como te digo. Para mí Federer ha sido algo fantástico, pero... Por técnica. Entiendo si increíble la técnica... Porque a veces yo, cuando discuto de estos temas, digo... Puede ser, sí, en cuanto a técnica y artístico su tenis, pero la fortaleza mental y como deportista completo, quizá Nadal... Nadal ahí está con todas esas lesiones porque su tenis era muchísimo más formado. Y puede ser un décimo de inclinación para salir en el pique, pero 150 mil veces durante un torneo llega un momento que tienes un desgaste. Con Federer se retira por una lesión que tuvo en una tina con sus hijos. Que seguramente se estaba comiendo un helado. No, me imagino que no, pero no viene de desgaste físico, de que la muñeca, que el hombro... No, él había llegado a un balance tan increíble a dominar las fuerzas, ¿no? Acción y reacción, por decirte. O a la manera como respiraba, que era... No hacía ningún tipo de sobrefuerzo, por eso me encanta eso. Sería muy natural. Me gustaría haber tenido los conocimientos de Djokovic también, pero los serbios, esa zona del mundo, son muy resilientes. Han tenido guerras y no me encuentro tan en relación con ellos. Tan identificado. Sí, tan identificado. Y en cuanto... Hablemos ahora de Pablo Arraya, tenista. Sí. A estas alturas de tu vida, cuando ves lo que fue tu carrera, cuando ves lo que fue tu tiempo en el tenis, compartir con Jaime Isa, compartir con Fernando Maineto, compartir con Alberto Franco, con Carlos Di Laura... ¿Cómo resumir todo aquello dentro de tu vida? ¿Tú haces un análisis de lo que fue tu vida deportiva? Mi problema, después de haberlo pensado, o sea, mi solución hubiera sido tener mejor comunicación. Mi mejor comunicación es porque de repente yo estaba hablando y no escuchaba. Y eso le pasa a mucha gente. Entonces, me gustaría haber tenido mejor comunicación en el sentido de no de yo comunicar lo que yo sentía, sino aprender un poquito más, tratar de ver quién me está dando cosas con las que yo puedo aprender. ¿Te ganaba el carácter en ese sentido? ¿Te ganaba quizás? Me ganó a mí, me ganó la falta de información. O sea, por eso estoy fascinado con este grupo de jóvenes que está saliendo ahora, que tienen la información a un segundo. Mucha gente les critica, ah, que pasan mucho tiempo mirando, no sé, jugando jueguitos o cositas. Pero es increíble lo rápido que ellos pueden tener información como la que me hubiera gustado a mí. Me decían, ah, tienen las piernas muy flacas. Mi papá me decía, sal a correr, que ya estaba bastante bien. Pero en mi tipo de físico hubiera sido hacer un poco más de fierro, que Miguel Mahurto, no sé si lo conoces, y Fernando Maineto me ayudaron. Y salí subcampeón del mundo juvenil. Probablemente también, dices tú, si yo hubiera tenido este nivel de tecnología puesta al servicio, el deporte, otra cosa hubiera sido. También habría que ver cuál hubiera sido mi motivación en ese tiempo, porque íbamos de, vamos, la bandera. Ahora, por hoy, ya a los 15, 16 años, puedes ser productivo en muchas cosas, ¿no? Me encanta a mí el relacionamiento con la gente y de repente me hubiera sido, tal vez, como te digo, mejor comunicador. Como tenista, lo que yo hubiera cambiado es eso, si hubiera tenido un poco más de información. Agradezco a toda la gente que trató de hablar conmigo y me disculpo porque de repente no pude, no lo pude escuchar, ¿no? Asimilarlo todo. Pero, wow, hoy por hoy, yo creo que hubiéndolo tenido todo ese tipo de información, no sé si hubiera sido mejor, porque la verdad es que me fue muy bien. Pero creo que hubiera durado muchísimo más tiempo mi carrera. ¿Cuál fue el mejor tenista peruano que viste? Pucha, entre Laura y Jaime. Laura, mi hermana, no fue entre las cinco mejores del mundo porque un torneo que ganó en Japón, se rompió el dedo y estaba 8 o 9 para meterse al máster y seguir sumando y no pudo jugar. Y fue increíble lo que jugaba Laura. Era gracioso porque tenía un carácter tan diferente a mí. Le decía, pero Laura, ¿y cuando estás fallando qué haces? ¿La tratas de meter más despacio? ¿Le pego más fuerte y más cerca de la línea? Me dijo ella. O sea, wow, ahí tienes un extraterrestre. Entonces, Laura y Jaime Issa. Y Jaime, yo le vi a Jaime ganarle a Zampra, jugando increíble. A mí una vez me dio un paseo, varias veces seguramente en práctica también, pero varios paseos. Y la verdad es que tuve la suerte de ver a esos dos jugadores. Ornan, me gustaría ponerlo ahí, pero lo tuve como juvenil. Y me parecía que yo lo podría haber ayudado un poquito más. Pero él en ese momento, de repente como yo, no quería lidiar mucho conmigo. Y me gustaba la entrega de Horna. Qué bárbaro, que se tiraba y todo. Pero yo me quedo con Laura porque hay que apoyar al deporte femenino también. Y con Jaime. A ver, yo no soy un especialista en tenis, pero te quiero preguntar. ¿Quién tiene o que has visto el mejor saque? El mejor saque es el de Isner y el de Kirios actualmente. ¿Por qué? Porque los tipos ya con la información que tienen, los videos, el cuerpo, cómo lo han desarrollado, todo. Es los servicios perfectos para mí. No el de Zampras. A pesar de que tenía cosas increíbles y ha metido muchos eises, pero esos dos para mí son los mejores. Como Zurdo y Vanicevic. Goran y Vanicevic parecía fantástico, pero ahora salió uno. Yo me acuerdo de un sacador terrible, pero no sé si fue un gran tenista. Roscoe Tanner. Roscoe Tanner, era un gran tenista en esa época, claro. Y ya tenía ciertas cosas de los movimientos, pero que habían salido de él. Él lo sentía bien. Nadie había venido y le había dicho. Claro, era intuitivo. Ahora te pueden decir cuántos centímetros más, dependiendo de cuál es la masa muscular. Y te pueden ayudar de esa manera y puedes trabajar a esa manera. Correcto. La mejor derecha. La mejor derecha que he visto, wow, ahí hay un montonazo. Pero la de Federer me parece fantástica. La de Roger Federer. ¿El mejor revés? A una mano, a una mano, va a su madre. Esa me la dejas pensar un ratito porque a una mano está Gaudio, va a brinca. O sea, hay un montón ahí, a una mano. El mismo Federer, ¿no? El mismo Federer, pero el flaco Viver, que es el coach de Ecuador en ese momento, que me ganó la final del Orange Bowl. Que es un gran entrenador de Copa Davis. Le ganó dos veces con sus jugadores a Sampras, tirándole alto al revés. Y él me dijo, mira, Federer tiene más o menos el mismo problema. Pero él volvió después Federer y evolucionó mucho. Federer me cuesta un poco más que estos dos que te dije, que eran más revés. Y el revés a dos manos, el de Rafa. Coria. ¿Te acuerdas de Guillermo Coria? Me quedé loco con ese pato. Ese es otro que flotaba, pero se lesionó muy rápido. El de Rafa es fantástico la fuerza que tiene, que la saca de un lugar rarísimo. Pero él es derecho, ¿sabes, no? Sí, claro. Él lo usa a la otra mano. El de Djokovic también es una cosa increíble. Que el tipo tirado en el césped ahí igual te la pone adentro del tipo de flexibilidad que ha sacado. Entonces, entre esos, la nueva generación, la nueva camada es una cosa fantástica. Bolea. Bolea, a mí me encanta la de Federer. Me fascina la bolea, siempre me fascinó la de Federer. Aunque Nadal agarra la raqueta feo, así. No sé si has visto que la agarra un poco muy arriba, la aprieta. Se agacha mucho, pero no te falla una bolea. O sea que también me gustaría meterlo a ese nivel. ¿Drop? Pucha, Jaime Isaac me hizo una vez. Jaime Isaac tenía unos drops increíbles. Pero hay que respetar el Alcaraz también. Me gusta cómo él mezcla la potencia con esos cambios de ritmo. Me parece fascinante. Pablo, buen tiempo que no has tenido mucho contacto con la afición peruana. Sí. A través de esta entrevista quizá retomas el contacto con alguna gente. Algo que nos quieras dejar, algo que nos quieras decir de cómo sientes el país, de cómo sientes el deporte, de cómo te está yendo a ti. Pucha, lo que me gustaría decirles es de que, como dijiste al principio, la mentira tiene unas patas muy cortas. Que es una decisión que uno toma y que no es tan tan fácil el ser más productivo y el ser más proactivo. Y que recomiendo a todo el mundo que desde hoy todo el mundo trate de trabajar mucho, de no robar y para, sobre todo, tratar de no decir mentiras. Es lo único que me gustaría pasarle a toda la gente. ¿Has pasado por canchas de tenis en estos días? ¿Has jugado algo o no? Estoy jugando un huevo. ¿Ah, sí? No, lo que pasa es que me faltan piernas. Ojalá que hubiera... ¿Tú sabes que a mí no me dejaban jugar fútbol? Mis papás por... ¿Por las piernas? Sí me dejaban, pero me tocas así en la pierna y me dolió horrible. O sea, he tenido que ponerme un poquito más fuerte. Pero pasé por las canchas de tenis, jugué con Alberto Franco, un gran amigo nuestro, Luchano Cunio, nos reunimos todos para festejar los 98 años de mi papá. Mi papá salió último en el torneo, o sea, no le ganó a nadie. Pero quiero agradecer a toda esa gente que me sigue apoyando, sigue apoyando a mi academia, a mi hermana y a toda la gente del Perú que me ha ayudado a tener el tipo de vida que me gusta tener. Vinculada al deporte siempre. Vinculada al deporte y a la salud, ¿no? Porque van de la mano. Van de la mano. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Edi, bueno, y te saludos para todos nuestros amigos en común. Y estamos viéndonos por redes. Saludos a todos.